Sea por eso, ¿no? Quiero pensar. Porque también las dimensiones del barco son más pequeñas, entonces es como más chatito. Eso sí. ¡Buenas! Eso sí, pues... ¿Os habéis dado cuenta de que todos los protas de la saga americana, todos tienen coletita? ¡Por lo que sea! Todos en algún momento han llevado coletita. ¡Buenas! ¡Ships may come and ships may go as long as the sea's too low! ¡But a sailor lad just like his dad, he loves the flowing bowl! ¡A woman of short, he does adore a girl who's plumping round! ¡When your money's all gone, it's the same old song! ¡Get up, Jack John, sit down! Come along, come along, you jolly brave boys, it's plenty more frog in the jar. We'll plow the rainy ocean like a jolly roganar. ¡Esta es la gavia y el cuarete! Que si, alguno si que me interesa, pero nunca ha sido de mi gusto, con lo cual... ¿Mi ambientación favorita? Claro, es que eso sería un poco trampa, ¿no? Porque al final... No, no, no he puesto que te... Espérate, espérate. Ahora sí. Yo creo que sería... O... O la Grecia del Odyssey... O el desierto del Origins. Pero porque... Me gusta mucho... Esa... Ese tipo de... De... De sitios. ¿Sabes? ¿Cómo voy? Pues... ¡Bien! Cansado porque me he matado a entrenar esta mañana, pero... Pero bien, bien, bien. Otra vez es. Todo sueltas Security. Hexh. ahogado. No sabía quién era, pero lo que era resultaba obvio. Lo llevé con los Finnegan y lo cuidaron. Su difunto hijo perteneció a nuestra orden. Johnson estaba furioso. Era arriesgado, pero sospeché que habría dejado a sus hermanos atrás. Coronel, el manuscrito. ¿Por qué devolvérmelo? Porque Maestro Cormac se ganó mi confianza. No podría estar en mejores manos. Disculpe, señor. Yo corro más peligro que usted. Señores, que Segowase quiere atacar Albany. Sus aliados amenazan a un pueblo Oneida y las tropas francesas han entrado en nuestro territorio. Yo podría retrasar a los franceses y ayudar a los Oneida. Estamos jugando todos. Hace poco nos pasamos el 4 y después del 4 viene el Roach. Si debemos derrotar a que Segowase y a sus aliados, tendré que ayudar a los Oneida. Veré qué puedo hacer con los franceses. Se me hace muy raro no tener... Llevamos ya completos unos cuantos, de hecho. Porque nos dedicamos a hacer el juego completo, todo. Porque aquí o se hace todo o no se hace nada. que bonita hueva, ¿no? Eso no es un cofre. Ah, por ahí. Ah, por ahí. pue Pueg Peña Vale. Una espada partida en 15, muy bien tienes que recrearla, teniendo 15 partes, pero bueno. Vale, vale. Y lo que pasa es que las personas no tienen ni idea de ni idea de ni idea, ni idea de ni idea de ni idea. ¿Y tú qué coño haces aquí? Gracias. Ahora lo mato. ¿Te imaginas? No. ¿Dónde podrías estar? No. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Puévite! 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 ¡Pion, pion! ¡Ale! ¡No me déjate de distanciar! Oye, oye, no me dejas... ...filipollas ¡Que no me dejaba...! ¡Ay, qué mono! El conejito. Para la comida. ¿En verdad el roach es como una mezcla muy rara? Porque, hostia, no cunde ni nada la puta atalaya, ¿no? ¡Hostia puta! El roach es como una mezcla muy rara porque mezcla el poder tener comercios y entonces ganar dinero a través de ellos. Y el tema del barco del 4, ¿ves? Que lo de tener comercios está luego en verdad en casi todos. O sea... Porque hay más bien pocos juegos de la sala que no lo tengas. ¡Vale! ¡Ah, ya he perdido! ¿Por qué me vas a disparar? Yo estoy caminando por el campo. Ahora, ¿sabéis una cosa que siempre me ha hecho gracia de mucha gente? O sea, ¿hasta qué punto la gente puede ser fanática como para decir que, yo qué sé, los asesinos son buenos? O sea, obviamente ni templarios ni asesinos son buenos, ¿vale? O sea, los dos, pero es que ninguno son buenos y ninguno son malos, como tal. O sea, todo siempre depende de qué punto de vista, ¿no? Es que me acuerdo de acordar de una conversación que tuve en su momento con una persona que no le gustaba nada este juego porque era como, no, pero es que deja a la hermandad como si fuese malísimo. Es que no era como si es en plan... Hace falta recordar que en el 2, creo que... ¿Era en el 2 o en la hermandad? Creo que no era en el 2. Literalmente, sí, era en el 2. Ayudamos A la hermandad de ladrones Que se dedicaban a robar a todo el mundo O sea, pobre o no O inclusive En este se ve matar a gente que ya está en las últimas Que eso no es la primera vez que se hace Ver un personaje ya moribundo Y matarlo A ver si lo estáis deseando Choque de fronteras ¿Cómo que choque de fronteras? Bueno, eso lo vamos a hacer ahora En un ratete No sé, pero la gente se flipa mucho Es que decir que Que somos los buenos en el resto de juegos Es un poco como Hostia La mayoría de juegos literalmente luchamos por mantener nosotros el control Porque es que como lo tengan los otros O sea, a lo mejor es peor ¿Tú por qué hablas en inglés? ¿Tú no se supone que eras? Bueno Hola 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 Vale. Espero sus instrucciones, señor. Me faltan dos de madera. Pero, a lo mejor... Espérate. ¡Toma! ¡Toma! ¡Hala! ¡Perfecto! Lo que sea, en la siguiente construcción no llego. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Buen señor. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!